Fortuna y una pistola que se blop, 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 blop Te, 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 yo se lo metí, piche Y hay tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche, yo la boca, la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Y que se lo metí, piche Y hay tanto bicho, mi alma que hasta la embiche